Gracias. ¿Ya está? Muy bien. Bueno, perdonad la espera, de hecho, solo nos pasamos tres minutos, así que vamos bien. Bueno, bienvenidos a todos a este evento que organiza ARP, Sociedad para el Avanza del Pensamiento Crítico. Me he quedado en blanco durante un momento. Es que he terminado la asamblea de APTP esta mañana y estoy aún cortocircuitado. Pues eso, ARP organiza estas charlas, tenéis folletos por ahí por si os interesa asociaros. Es una sociedad que intentamos difundir un poco este tipo de charlas para promover el pensamiento crítico, como su propio nombre indica. Y queríamos presentar hoy a Tamayo, aunque normalmente es el que debería presentarnos a nosotros. Como podéis ver, es un éxito de afluencia de público. Esto pasa cuando vienen los superstars y eso que lo hemos difundido tarde y poquito, previendo que podía pasar esto también. Y nos gustaría recordar que luego podéis tener aquí revistas, ya lo recordaremos al acabar, para la asociación. De Carles, por si alguien ha salido de una cueva y no ha estado en los últimos años al tanto de internet, él es un youtuber bien conocido, sobre todo por sus infiltraciones en sectas, en movimientos terapéuticos. Se ha jugado bastante el cuello, diría yo, metiéndose en sitios donde hubiera sido mejor no estar. Y gracias a eso y gracias a una, como comentaba antes en el podcast, que también publicaremos cuando publiquemos el vídeo de la charla, gracias a una manera muy crítica, muy sistemática y muy coherente, consistente de difundir información veraz, de prepararse las charlas, lo que van a hacer las entrevistas, pues ha conseguido desmantelar a muchísimos charlatanes y poner en jaque a muchos charlatanes, pero no solo a nivel divulgativo, sino que ha conseguido que detengan a gente, incluso, esto lo puedes contar a lo mejor dentro de poco, que detengan a gente que estaba por ahí intentando aprovecharse de él para darle difusión a sus tonterías, o sea que va más allá de la mera difusión, sino que hay un punto de activismo tremendo. No me voy a enrollar más porque la mayoría ya lo conocéis, así que un gran aplauso para Carles. Gracias a todos por venir, os cuento lo que vamos a hacer rápidamente. Vamos a ver un reportaje que no se ha metido todavía, que se meterá en unas semanas o así, pero que marca el doble discurso que tienen las sectas o ciencias y tal cuando van a un medio de comunicación y luego cuando vas tú como infiltrado. Porque muchas veces se habla, y ahora que tengo contacto con muchos periodistas, que está como mal vista la cámara oculta porque dicen, no, esta información seguramente la puedes conseguir de otra manera, puedes entrevistarles y a ver qué te dicen y tal. Yo discrepo un poco de este punto de vista, no sé si aquí alguien, o sea, luego hacemos como un cineforum y podéis preguntar o comentar lo que queráis, pero yo discrepo un poco y aquí veremos un claro ejemplo de un agente que fue a Televisión Española y dijo un mensaje muy claro, Fernando Cervera, que lo conoceréis porque es el tío que se toma todas las pastillas en el video de la homeopatía y un servidor. Fuimos, bravo, Fernando, tenía que venir, pero no ha podido. Está infiltrado en otro sitio ahora. No. Y bueno, fuimos como pacientes a esta misma clínica, literalmente a la misma clínica y veréis como desde el minuto cero el discurso era muy diferente al que habían intentado dar públicamente para blanquearse, conseguir clientes y en conclusión estafar al personal. Así que dura 19 minutos, lo vemos. Por favor no subáis stories y tal de esta cosa porque no la ha visto nadie en realidad. En unas semanas ya estará disponible y luego hacemos cineforum y la gente que está viendo eso en YouTube que se vaya a mi canal a ver el vídeo y luego que vuelva aquí al cineforum que está guay. Me he hecho spam en vuestra charla, pero bueno. Pues ya está, le doy al play y apagamos la luz como si fuera un cine. ¿O se puede? ¿O se puede? Si no, no, eh. No hace falta. Vale. ¿Cómo se apaga eso? Ah, mira que viene. Ah, bueno, espera. Y hay un momento que aparece publicidad porque no la he quitado. Entonces voy a darle a omitir publicidad, perdonad, ¿vale? Que se me ha pasado. Perdón. Cuéntame, ¿tú sabes exactamente cuál es tu día? No sé cuéntate, ¿lo vieron exacto? Sí, y yo tengo cáncer de pulmón. ¿La ha quitado o no? ¿La ha quitado o no? Eso no. Cuando tú aceptas, ¿vacunarte es como hacer un suicidio? En febrero del 2022, Fernando Cervera y un servidor fuimos invitados a un programa de televisión española, Ubrín Fil, presentado por Xavier Sardá de la productora Visión ATV. Bueno, aquí estamos esperando para entrar al programa. En teoría, el objetivo era prevenir con rigor científico sobre pseudoterapias. Vamos para allá, ahí nos vamos. Pero al llegar nos encontramos algo muy distinto, un carrusel de afirmaciones pseudocientíficas sin ningún tipo de contraste riguroso bajo una falsa apariencia de debate. Sóc un debot practicant de la psicomàgia, llavors la psicomàgia funciona. Psicomàgia. Jo precisament he provat els vidres, i a mi els vidres és l'única cosa que m'agrada bé a la vida. Què és lo dels vidres? És una teràpia que es diu energètica hologràmica. Una operació psicoxemànica. Se hace teràpies a vides passades, se hace. La homeopatia funciona? I tant. Formació està en l'aigua. És una teràpia que està passada en física psiquiàrtica. Mira, saps què? Jo vaig al psicoxemàn. Tu has dicho que la homeopatia mata. Más falacia que eso. No es mentira. No es he dicho aquí ninguna esta noche. Que me he informat perquè soc periodista i he buscat una miqueta, he googleado. Ha googleado. Los debates es para debatir sobre opiniones. Una opinión es qué color te gusta a ti. A mí el rojo, a mí el negro. Venga, vamos a dar cada uno nuestros argumentos y que la audiencia se quede con aquellos argumentos que lo convenzcan más. Y cuando tú estás en un debate y das evidencia científica como si fuera una opinión, das al espectador que elija lo que más le guste. Si elige la evidencia científica o la seducencia o la fantasía. Veis, Mago, si existen o no existen. A debatir. Això que tú estás plantejant em sembla molt allunyat d'una pseudociencia perquè tu segueixes una metòdica que si més no t'ha funcionat amb molts pacients. Yo he visto los Reyes Magos y estaremos de acuerdo que no sé qué vi, pero que no eran los Reyes Magos. Totes les persones a les que li he recomanat, tothom ha tornat. Yo conozco gente que ha visto la Virgen y seguramente habrá visto algo, pero la Virgen no. Más claro, agua con azúcar. O sea, homeopatía. Qué bonito, ¿eh? Está muy guay las instalaciones y eso sí. Es un plató muy chulo, ¿eh? Es muy chulo. Pero el circo no acaba aquí. Vision ATV decide dedicar más de 30 minutos de programa en la televisión pública a la Institut de Salud Holística. Aquest matí em sotmetré a una marató de teràpies complementàries a la medicina tradicional. Visitando sus instalaciones y entrevistando sus curanderos. Notes perfectament quan un órgan està afectat o està col·lapsat. És que els peus parlen. Farem l'energètica hologràmica, que és una tècnica basada en la física quàntica. El teu pare està bé? No gaire. Em surt el teu pare, ¿eh? I això, vulguis o no, altera tota la teva energia. El que fem és fer circular el Kiel, seria l'energia. Ho, 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 ho. Pots entendre que hi hagi gent que pensi que tot això és una mica patutxada? Que ho provi. Y un claro mensaje, la clásica falacia de antes de hablar tienes que probarlo. Li he dit que le pasaría el teléfono y dice que no la vol probar. Dic, ¿pero qué te costa? ¿Pero qué no la necesito? Es que es un món nou, pel que sembla, pel que ens digan. Sí, lo es. Passa els colors així. Xavier, et portaré la setmana vinent, quedem tú y yo y anem a conèixer l'Anna. Y presencialmente en el plató está Daniel Mármor, miembro del autodenominado Equipo de Terapeutas del Institut de Salud Holística, que tiene un claro mensaje. No sustituye para nada, para nada, a la medicina tradicional. Es una terapia muy complementaria, que es un complemento a cualquier terapia médica. Ni tan mal, ¿no? O sea, no hay que abandonar la medicina real en sustitución de su magia. Pero, ¿se creen realmente este mensaje? ¿Y si nos hacemos pasar por pacientes de cáncer en este mismo centro? ¿Qué nos dirán? ¿Nos derivarán a la medicina real o todo lo contrario? Amigos, amigas, se viene infiltración. Obviamente, en este centro ahora nos conocen, así que debemos someternos a un riguroso cambio de look. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ozno! Hola, hola, quedan 5 minutos para entrar, pero bueno Pero antes de entrar en el Instituto de Salud Holística, vamos a conocer un poquito más sobre este. A pesar de usar términos como clínica o terapia, en la web no aparece ningún número de registro sanitario y en el Real Decreto 1267-2003 podemos leer que los centros, servicios y establecimientos sanitarios autorizados por las comunidades autónomas para su funcionamiento tendrán en un lugar visible un distintivo que permita a los usuarios conocer que han recibido dicha autorización y en la página web no aparece por ningún lado, a diferencia de los centros sanitarios reales. Y si buscamos en el registro de centros sanitarios, spoiler, tampoco aparece. Pero yo he entrado en el centro donde usted imparte y he visto, no he encontrado ningún número de registro sanitario, entonces no he podido verificar que su centro donde usted trabaja sea un centro sanitario y esté habilitado legalmente para impartir terapias y era la pregunta que yo le quería hacer porque la verdad que no lo he encontrado, usted sí que afirma que es un centro sanitario, registrado como tal. Poco a poco vemos el discurso que van intentando instaurar a base de mentiras y desinformación que nadie en el programa se encarga de contrastar. Y en medio de todo este esperpento se contó con la participación y consecuentemente el blanqueo de este centro de gurús de Jaume Padrós. Doctor Jaume Padrós, president del Col·legio Oficial de Metges de Barcelona, gracias por ser nosotros. Si una terapia es de ver alternativa cuando hay una solución que está encontrada, eso es un frau. Pero ¿sabía Jaume Padrós, director del Col·legio de Metges de Barcelona, con quien estaba compartiendo plató? ¿Y sabían los de Visión ATV las mentiras que estaban propagando? Después de la infiltración quisimos concertar una entrevista con Jaume Padrós y la gente de Visión ATV para enseñarles las evidencias que demuestran de quienes han sido cómplices. Visión ATV declinó la invitación, pero Jaume Padrós aceptó. Bueno, llevo una cámara ya, llevo la cámara ya. Vale, ok, ok. Espera que ahí no se le dan como. Tanto ingresas, tanto cotizas. Ahora, el sistema de cotización de los autónomos es más justo y tiene mejores prestaciones. Tu cuota depende de cómo marche tu negocio y tienes una mayor protección. Entra en Importas y entérate de todo. Los hoteles hoy por hoy tienen que instalar, invertir y apostar por la eficiencia energética. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Ya. Pero yo no lo he tomado nunca. Ya te explícame. ¿Pero el diagnóstico es? ¿Tumor secundario? ¿Tumor secundario? Me dijeron que había tres nódulos. ¿Secundario? Tres nódulos en el pulmón izquierdo. Tres nódulos, pulmón izquierdo. ¿Cuándo te diagnosticaron? ¿En marzo pasado? En marzo pasado. En marzo pasado. Cuando a ti te dijeron eso de lo del cáncer de pulmón, te causó mucho, mucho... A ver los días que ya no se pueden hacer es una cosa... Mira, lo que pasa es que la medicina alopática no le interesa sanarnos y no mantenernos cronificados. El cuerpo tiene una inteligencia. Y basta que tú quieras, Francisco, sanarte para que el cuerpo te siga. Porque nuestro cerebro es como un computador. ¿Y de qué se alimenta este computador? De las órdenes que nosotros le damos. Entonces, cuando nosotros le creemos mucho a los médicos, pero mucho, y el médico le dice a la persona tiene tres meses de vida y la persona le cree que la persona se muere en tres meses de vida. Entonces, ahora vamos a hacer el rastreo, te voy a decir lo que me dice tu cuerpo, te voy a colocar los señales... No llevamos ni cinco minutos de esta consulta y ya vemos que el discurso que mantenían durante el programa no tiene absolutamente nada que ver con el discurso que tienen con nosotros ahora como pacientes. Recordemos que estamos exactamente en el mismo centro que se publicitó durante más de 30 minutos en Televisión Española y lo único que hemos dicho hasta el momento es el diagnóstico de Fernando. O Francisco. Nuestra terapeuta hace que Francisco se estire en la camilla y ante mi perplejidad empieza a meterle imanes por encima. ¿Son potentes? Sí, sí, sí. Son potentes. Parece magia, ¿eh? Sí, es chulo. Es chulísimo. Yo los amo. A ver. ¿Son carísimos o qué? Son carísimos. Es tan buenos los imanes. Es tan buenos los imanes. Da igual que esté encima de la ropa. No, sí, da igual. Y es potente. Y esto atraviesa la ropa, atraviesa los músculos y empieza a mimbrar por dentro. A ver, pero no es dañino, ¿no? Para la barbadora. No, al contrario, todo lo elegente. Hay que verlo hasta el final. Ya tengo bastante, ¿eh? Es recomendable, yo creo, ¿no? Luego empecé a hablar de la quimio, como lo que piensan de la quimio. Ah, bien, bien, pues entonces me interesa. Te dedico y si tú le crees a los médicos, pego todo el día. Y de hecho ya te comenté eso, que los médicos me han dicho que tiene que empezar ya con... No. No, es un veneno para... Es un veneno. La quimioterapia es un veneno. Sí, qué bueno que tomaste otra decisión porque hay gente... Y de una vez ya hecha la quimioterapia te destrozan el cuerpo, ya empieza todo de atrás. La medicina puede ser algo altruista para convertirse en un negocio. Esta gente que juega con la salud de la gente, ¿no podríamos denunciarles de alguna manera o algo para...? Sería el ideal. Porque ahora que nosotros estamos preocupados y desesperados, la verdad que casi nos llevamos. Si son capaces de darle quimio a un niño, imagínense. Y ellos saben los efectos que hay de psicoterapia y se lo hacen a un niño. Lo hacen en un niño. Es que, imagínate, dar quimioterapia, lo hacen para hacer negocio. Y una vez ya están todos los imanes por todo el cuerpo de Francisco, empieza la terapia. Francisco, ¿me das permiso para hacerte los imanes con bioenergía y no magnetismo? Sí. Gracias. Acceso, displasia, neoplasia benigna, neoplasia maligna. No es maligna. A ver, a ver, lo puedo ver. Venga, venga. Mira, cuando ves no, los pies se quedan del mismo tamaño aquí. Y cuando ves sí, tú verás, aquí ves la diferencia. Neoplasia benigna, neoplasia benigna, neoplasia maligna, cáncer, tumor, cáncer, tumor. Vale, vale, es un tumor benigno. Es una inflamación. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sí, hay una inflamación de los algodores pulmonares. ¿Y eso qué significa? Que él está inflamado y tenemos que desinflamarlo. A ver, ¿qué te maquina entonces? ¿De la quina o no? ¿De la quina o no? ¿De la quina o no? ¿Seguro? ¿De la quina o no? ¿Eso no? ¿Eso no tiene que haber empezado hoy? La quina. Imagínate. No... Esto es brutal, ¿eh? O sea, has dicho que esperemos un mes, pero dentro un mes ya debería estar bien. Sí, debería estar desinflamado y... ¿Te sientes mejor o qué? Oye... ¿Te has vacunado? ¿Te has vacunado? ¿Pero de qué vacunas? La que estuvieron promocionando. ¿Covid? ¿Una vacuna que has vacunado? No, que podría ser peor si no hubiera vacunado. Sí, yo que sí, pero sí. Bueno, ¿tú aceptas vacunarte? ¿Es como hacer un suicidio? Sebastián. Tienes una inflamación. ¿Habría sido peor si te vacunas? La quimio no. Primera sesión y ya es un auténtico show de la pseudociencia, la manipulación y el abuso de una persona en un estado muy vulnerable. Yo estoy en un tratamiento de cáncer y yo voy al hospital y estoy tomando pastillas cada día de mi vida. Ah, pues está muy bien que lo expliquis y que nos lo hagis dicho públicamente. Por un lado dicen públicamente que no curan el cáncer, pero cuando vas como paciente de cáncer te encuentras con este esperpento. Un ejemplo más que demuestra que a veces el periodismo de cámara oculta es la única manera de ver si nos están mintiendo. Estoy frepando, ¿eh? ¿Qué? Estoy frepando. Todo mal, ¿eh? El programa se grabó el 24 de febrero del 2022 y no se emitió hasta el 14 de abril del mismo año. Dos meses en los que trasladamos a la productora de este disparate, Visiona TV, que estaba siendo cómplice de una estafa sanitaria, promocionando un centro ilegal que supone un grave peligro para la salud pública y que lo que dicen en antena para captar clientes poco o nada tiene que ver con lo que dicen y hacen a sus pacientes. Les dio igual. No así el director de RTVE, tras la emisión de este programa, tuvo que salir a pedir disculpas. Yo soy consciente de que tenemos que pedir disculpas porque no se pueden poner en el mismo platillo de comparación, en una balanza, en lo que son pseudoterapias con lo que es la medicina y la ciencia. Y después de un buen rato de moverle los pies a Francisco, por fin acaba la terapia. Doy por terminada la sesión, rompo el vínculo con Francisco. Me levanto ya. Muy bien. Como si después de quedarte sin un piso apareciese tu padre. Lo encontrarás. En Fotocasa siempre encuentras novedades, hasta 50.000 nuevas viviendas cada semana. Descárgate ya la app. ¿Por qué elegí estudiar en Guillaume? Porque quería estudiar hospitalidad y Guillaume es una de las mejores escuelas. Sí, Francisco, esto es un proceso, chiquito. Tú me dices que yo tengo una actitud positiva, lo que has explicado. A ver, aquí con mi familia, no sé si a ella por dónde voy. Ya voy, ya sé por dónde iba. Tú podrías decir a tu familia que te den espera, que no te pregunten y que te dejen tranquilo. Porque a veces la familia presiona mucho para que se vayan a hacer la quimio y todo eso. Y tú tienes que tú tienes un espacio de tiempo para pensarte porque es tu cuerpo y es tu salud. Y que me intercima por ahora. Que se me dice que vaya a la quimio. Por eso te digo, te tratan de alejarte en tiempo de ellos. Claro, pero si yo voy a casa de mi madre, yo no voy a decir cosas. Sí, ¿y cómo podríamos solucionar eso? Es posible que no la vayan a saber estos días y después de antes y que estás en tratamiento. ¿Y a mis hermanos igual? Sí, igual. Que ahora estás en un proceso de limpieza de tu cuerpo que más adelante, más adelante. Pero si me dicen que vaya a casa o algo. No solo te anima a que dejes el tratamiento que podría salvarte la vida, sino que además debes hacerlo sin comentar nada a tus seres queridos. El clásico aislamiento. Si se siente presionado, a lo mejor accedes y te mete miedo. Pero volvamos al programa de Obrinfield. ¿Qué se dijo cuando Fernando expuso que este centro no puede ofrecer ningún tipo de terapias y que además supone un peligro grave para la salud pública? Pues bien, la respuesta no sorprenderá. Hay una ley que prohíbe a una persona que no tiene formación sanitaria aplicar terapias. Y se llama Ley de Profesiones Sanitarias. Como usted ha dicho que es una persona muy informada, le recomiendo que si no la ha leído que él lo lea porque realmente... Él aplica un tratamiento, un tratamiento humano, un abordaje... ¿Usted es periodista? Sí, por supuesto. ¿Usted no puede curar el cáncer siendo periodista o impartir terapias? No, claro que no. Porque hay una ley que lo prohíbe. Eso es lo que digo yo. Un centro tiene que estar registrado como tal. No me lo estoy inventando yo. Es una ley. Igual que la homopatía no funciona, que no me lo invento yo, que una persona que no tiene formación sanitaria no puede impartir terapias. No me lo invento yo. Pero si tú desde tu libertad llegas a un acuerdo con él desde la suya, de que él te hace un abordaje... No, hombre, no funciona así, caballero. No funciona así. Que te funcione, que te va bien, que problema hay. Yo, desde mi libertad, quiero someterme a una pantomima con imanes para que me curen la inflamación, que no cáncer. Y desde esta falacia de falsa libertad, desde el programa Aubrey Enfield a base de opinólogos, justifican las estafas sanitarias sin que nadie contraste o refute absolutamente nada. Me he informado porque soy periodista y he buscado una miqueta y google googleado. Y esta gente se hace llamar periodista. ¿Qué problema hay? Que hay una ley que impide a personas que no tienen formación sanitaria impartir terapias, porque hay una normativa sanitaria que lo prohíbe. Eso no es una cuestión de acuerdo, es una cuestión de legalidad sanitaria. Es que está bajo la protección de la ley y tú no eres quién para venir a cerrar locales a todo el mundo y a prohibir a todo el mundo a tratar del voto y que le paro a la ley. Conocimos eso gracias a la televisión española y mira, hay que decir que la tele no se va a enseñar algo. Sí, bueno, hay veces que enseñamos cosas cosas. Hicieron unas entrevistas de varios personas de Cannes, de las beutas. Ah, pues fueron majos y se llevaron bien los de la tele. Sí, sí, pero porque es una televisión como más educativa. Sí, no, la pública, está bien. ¿Dónde entramos ahora? Bueno, ahora tendrías que pagar mi amiguitas. Ah, vale. ¿La tarjeta se puede pagar? Muchísimas efectivas que yo no tengo cuenta de... Ah, vale, vale. O sea, vale. Pues sí, sí, podría ser. ¿Cuánto me dices que era? 50. 50 euros. ¿Factura se puede hacer por eso o no? ¿Factura? No. No, factura no puede hacer, no. Factura no puede hacer. Esto es una estafa de arriba abajo. Aquí me suena que hay elementos que podían ser constitutivos de delito, ¿no? Porque no sé si de delito, pero sí de intervención, y yo lo haré analizar por parte del Colegio de Médicos, porque inducen al ciudadano a la confusión. Porque un instituto de salud quiere decir que igual detrás hay un médico o hay un profesional sanitario. Esta señora no se presenta como profesional sanitario, y si lo es, lo que está enunciando es claramente una estafa, porque ya no es el hecho de plantear un tratamiento de forma complementaria. Es que le está diciendo que deje el tratamiento fundamental, que este es una axioma fundamental del ejercicio profesional. Si fuera médico, esta señora estaría inhabilitada. ¿Este centro está en Barcelona? Sí. Bien, pues haría examinar esto por la área de praxis del Colegio de Barcelona y por los servicios jurídicos, y veremos cómo podemos actuar. Si es un centro que aparece sanitario y no tiene ni el registro ni la autorización, es obvio que está actuando de forma ilegal. Y por tanto no tendría que estar abierto, tendría que estar, como diría en el lenguaje normal, chapado. ¿Y tú no eres quién para venir a cerrar locales a todo el mundo? Aplausos Hola, ¿qué tal? Ya pueden abrir las luces, ¿no? Bueno, ese es el reportaje Entonces, ahora la idea es abrir una especie de coloquio no sé si alguien tiene preguntas y tal relacionadas con ese tema y si no, pues con otro tema Pero bueno, el objetivo principal de... O sea, os cuento un poco desde el inicio Esto que habéis visto aquí cómo dicen una cosa en un medio de comunicación y cómo dicen otra luego cuando te infiltras es un tema que quería hacer ya desde hace dos años Estuvimos, de hecho, hicimos una cosa muy parecida con un tío evangelista que te curaba de la homosexualidad que tú ibas como periodista es muy heavy, pero tú ibas como periodista y te decían no, bueno, no, todo eso es mentira nos quieren atacar, nos difaman nosotros no curamos la homosexualidad y luego ibas con una persona homosexual spoiler, te curaba la homosexualidad Pero luego, cuando fuimos invitados a ese programa de televisión española y vimos este esperpento que no hace falta ser muy experto para saber que lo que dicen y lo que hacen no tiene absolutamente nada que ver pues dijimos, mira, nos lo han puesto en bandeja, la verdad vamos a demostrar que, como avisamos por activa y por pasiva a la gente de la productora Vision ATV que por bonito que a ellos les pueda parecer lo que están diciendo no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y lo que hemos visto fueron 40 minutos de entrar ahí pagar los 50 euros y en 40 minutos pasa todo o sea, no fuimos varios días no fue a intentar porque claro, si hubiéramos ido varios días habríamos pasado del biomagnetismo ese, ¿cómo se llama? del biomagnetismo seguramente a las flores de Bach a otra cosa, o sea, es un centro que hacen absolutamente de todo y a ellos lo que les interesa es tenerte atado y bien atado entonces, pues fuimos solo un día y justo entrar ya nos dijo no, en realidad este cáncer tú crees que es un cáncer pero es una inflamación porque ellos al cáncer le llaman inflamación ya haremos un capítulo explicando que es todo eso del biomagnetismo pero no solo eso sino no vayas a la quimio aléjate de tu familia que te dirá que todo eso es mentira etcétera entonces, bueno, esa fue la motivación de hacer el reportaje no sé si alguien tiene preguntas o algo que sea bueno, claro, tú puedes hablar mejor de ese tema ¿se puede abrir el otro micro? ¿funciona? si no, puedes hablar por ese pero le he pasado un poco mal viéndome a mí mismo disfrazado, la verdad ay, estaba, perdón en primera fila, además nada, si alguien tiene alguna duda bueno, primero agradecer el trabajo que ya veis que se la juega por varias vías un momento este es el largo ah, vale quien quiera preguntar que se acerque aquí o es muy violento es como técnica de expresión coercitiva ah, vale, vale, vale vale ah, no, este es el largo, perdón perdón, estaba bien qué raro ¿no era más largo los cables? vale, es largo pero no infinito a mí me gustaría hacerte una propuesta una proposición, vamos vale y muy honesta es como de casarte ¿eh? nada, nada, broma no, no, me voy a casar en breve ah, vale, felicidades eso es respecto a los no sanitarios que además es que hay una sabes que hay una sentencia ahora del Supremo que es del 2021 y que, vamos, es que refuerza aún más la ley de terapias no convencionales el real decreto del que has hablado pero en los sanitarios hay una hay muchísima mierda y nos vendría muy bien que hicieses algo de investigación al respecto yo soy fisioterapeuta y también en los colegios o sea, perdón en la psicología también hay hay mucha hay mucha mierda nos vendría muy bien de hecho te voy a dar luego una tarjeta vale, vale de un afectado mi dirección viene detrás por si quieres algo vale y nos gustaría que que nos echases una mano ahí no, sí, sí es que eso me lo dicen mucho, ¿eh? casi cada día te podías tocar ese tema y tal y mi idea ojalá poderlo tocar todos el problema es que no, no, yo de nosotros a ver, yo soy miembro de APTP piensa que ese tema eso del programa de televisión fue en febrero del año pasado y hemos y todavía no se ha publicado o sea que voy muy lento con todo, pero tenemos tenemos todo el tiempo del mundo y si ayudaras a alguien que lo necesita que no o sea, es totalmente confidencial nos vendría muy bien vale lo tenés en cuenta no quiero decirte que sí pero sí pero sí o sea, mi objetivo es hacerlo pero planteatelo Cervera está informado ya de ello ah, vale ¿de qué tema es? porque igual se lo he pedido yo ahora no no ah, vale buenas, Carlas lo primero agradecerte el trabajo que haces y felicitarte por él es una pregunta sobre el documental sé que la respuesta es que sí porque tienes un equipo de abogados que te informa pero otras veces por ejemplo la última vez que Cervera hizo algo muy parecido infiltrándose en una clínica por ahí como que tenía mucho más cuidado a la hora de ni siquiera decir en qué ciudad estaba ni cuál era la clínica ni nada aquí veo que le has tapado la cara a la mujer que os atiende pero ni le has cambiado la voz y además no, sí, la voz está cambiada ah, la voz está cambiada tenía la voz tan aguda que parece normal pero está tres o cuatro o cinco decibelios por debajo o sea, decibelios pero claro estáis diciendo cuál es el centro que está en Barcelona y que ha salido anunciado entonces yo creo que es muy identificable ¿eso te puede dar problemas o no? no, los datos personales de esta chica están todos eliminados entonces sí que hay un equipo de protección de datos que ha analizado el vídeo luego hay varios abogados que también lo analizan y tal y ha pasado todos los filtros no hay o sea se trata de minimizar riesgos por el simple hecho de ahora estarlo mostrando o publicarlo o sea, el riesgo cero no existe pero entre el pros y los contras yo creo que lo que se debe hacer es publicarlo los datos de esta mujer están todos eliminados y tal todos los datos personales que son voz, nombre yo que sé la imagen y muchos más y ya está el centro no tiene protección de datos del centro entonces el centro es lo que hay si el centro está haciendo esa mierda pues entiendo que deberá responder ¿no? porque hemos ido ahí como afectados y nos han derivado a esta señora ellos mismos la verdad es que es verlo y da muchísima rabia es curioso que el centro este está registrado como alquiler de no sé qué mierdas sí, sí es como me cago es que todo mal es una vergüenza sí, sí, sí da muchísima rabia muchas gracias por tu trabajo no, no a ti por verlo ahora perdón el presidente me ha parecido si no recuerdo mal que el presidente era el presidente del colegio de médicos de Barcelona sí, llama Padros sí, sí y él parece que al final en una de las últimas escenas él tenía un poco como la reacción de que había que revisar sí, sí, sí o sea, él estaba flipando ¿en qué ha quedado todo esto? ¿sabes algo? bueno, todo eso lo comentaremos a lo largo de cuando vayan pasando cosas y tal pero, o sea, todo eso bueno, espera, a ver el diferente de más primero, el tema de de Jaume Padros él en ese caso ha sido víctima también a él también le han engañado que él esté presente en un programa donde están blanqueando a esta gente o sea, le están usando están usándolo a él para que una persona diga si está aquí Jaume Padros que es el director de Arcula y la Mechas no será una estafa o no será tan malo aquí el malo es Fernando Sarvera que es un nazi que habla de no sé qué de la ciencia ¿sabes? o sea, en realidad la sensación que he ido viendo ese programa era este y yo creo que él viendo luego con quien había compartido Plató se sintió engañado porque lo que hacen realmente es muy heavy y él mismo ve sus reacciones de, hostia o sea, en plan ¿qué le está diciendo? en 10 minutos ya ha dicho una cantidad de barbaridades super heavy aquí tenemos su compromiso y seguimos en contacto que van a hacer algo pero cuando vaya pasando te voy en contacto y, sí ¿alguien más quiere intervenir? y aquí también ah, era eso ah, va, va yo confieso que trabajo en el medio que ha cometido esta barbaridad y simplemente quiero aportar un poquito de información bueno, esto más que periodismo es lo que llamamos infoentretenimiento son programas en los que que gente se grite y cuando más se grite mejor ahí, ahí o sea, son programas en los que lo importante no es tanto el tema que se trata como que enganche que tenga tirón o lo que sea no es por disculpar a los periodistas que trabajen allí y desde luego no voy a disculpar a los que han estado ahí defendiendo esto pero también nos digo que en todos los medios hay o sea este es porque nosotros vimos nos invitaron estuvimos ahí avisamos tenemos una de correos semanales con esa gente diciéndoles mira que eso que se están diciendo es mentira que esta gente no es ahora también en el rollo ese complementario que yo estoy en contra también pero bueno que entiendo que de su punto de vista podrían pensar que es legítimo pero es que además es que no es ni siquiera eso o sea ellos te dicen que no tienes que tomar la quimio porque ya el biomagnetismo va de eso va de que el cáncer prácticamente no existe y es un susto que te han dado y eso ha provocado en ti una inflamación y esto es el cáncer pero les entraba por un lado y les salía por el otro entonces dijimos bueno si nuestra palabra lo que decimos os da igual y además su respuesta era bueno pues si es así pues entrad y lo grabáis pues bueno si nos lo piden porque muchas veces me piden los reportajes entonces en ese caso gracias a Vision ATV por haber hecho posible ese reportaje no quiero pinchar muchos globos pero compadros también ha estado muchas veces intentando denunciar a PAMI y tal y ya vemos que PAMI sigue por ahí o sea no todo depende de la voluntad al final lo que haga pero que tomen papel yo creo que es muy importante porque muchas veces no pasa eso y todavía hacen demasiado poco para lo que hay también digo estamos siempre criticando que hay una inacción tremenda contra este tipo de cosas aquí porque está un poco que le has hecho todos los deberes poco más le queda por hacer que enseñar ese vídeo a la policía desde mi punto de vista hemos hecho lo que debería haber hecho el programa en una primera instancia si quiere abordar el tema de las terapias alternativas o complementarias o como sea que le quieren llamar porque eso es otro tema y si queréis lo hablamos terapias con tipo complementarias son terapias o sea que hay una evidencia al respecto y tal y puedes a una misma adherencia seguramente puedes usar varias terapias reales la magia no es una terapia de nada pero bueno si ellos quieren abordar ese tema que lo hagan bien que no lo hagan un debate es que parece mañana veremos un debate en televisión de Terraplana ¿existe o no? Rafa Pal Quantum Fractor a debatir a ver quién grita más es que es absurdo pero bueno no sé periodismo pero bueno espera para defender la televisión española que sí que cuando nosotros con todo esto lo denunciamos al comité ese como se llame y tal salió el comité asesor de televisión española no sé cómo se llama es en el congreso no es en la comisión mixta congreso senado de control de RTV me ha parecido que hablaba el expresidente hablaba en la comisión mixta congreso senado o sea que la denuncia debió de llegar a algún partido que le hizo la pregunta parlamentaria sí nosotros avisamos a todos los partidos y luego hubo uno que hizo la pregunta pero no que él rectificó y pidió disculpas y es lo obvio que no se puede poner en una balanza que es lo obvio lo lógico la magia de la ciencia no puede ir como si fuera una opinión si una opinión es ¿qué color te gusta más? el azul pues yo puedo pensar que sí puedo pensar que no y será igual de legítima cada punto de vista la ciencia no funciona por opinión pero además a posteriori ¿cuánta gente ha visto la disculpa y cuánta gente ha visto el programa? ah la disculpa bueno la puse en Twitch un día si alguien la ha visto la puse en Twitch desde la más absoluta ignorancia o sea hoy en día tú no puedes llamar a la bebida de avena leche de avena porque no es correcto entonces se puede poner instituto de salud en teoría no ahora veremos las acciones que tiene que tomar patrón y más gente en teoría no yo no puedo decir que hago terapias ¿sabes? y de hecho recoge cable un poquito el tío ese que hace hipnosis que dice de no nosotros no hacemos terapias nunca hemos dicho eso no estamos registrados como centro no lo sé yo creo que juegan al dispiste no puedes decir tú que haces terapias no puedes decir que tienes un centro sanitario cuando no lo es entonces no se puede ahora en el programa por ejemplo ellos están como recogiendo cable lo que dices diciendo no nosotros no recomendamos eliminar la medicina tradicional y demás vale todo el mundo se mete luego en la consulta con una cámara oculta donde ves que no es lo mismo lo que dicen dentro la pregunta es el instituto de salud holística está en la puerta es decir nadie dice oye voy a denunciar a esta gente porque están mintiendo en el nombre de su centro yo tengo una opinión no sé tú tú eres más experto en ese tema no tengo ni idea yo tengo una opinión que es que en realidad no molesta aparentemente a nadie porque como la gente que acude se siente bien entre comillas o igual mueren o lo que sea pues tampoco no hay gente que denuncie o que sea que es muy grave pero realmente es así no hay como un grupo de afectados como una estafa piramidal que la gente reconoce que ha sido estafada o sea cuesta mucho pero bueno quieres responder tú que llevas más tiempo en eso lo comentamos en una de las charlas de hace bastantes años que fuimos a de hecho Elena presidenta de la PTP y un servidor fuimos a la consejería de salud de Madrid con un listado de centros similares a este de aquí de Madrid para decirle mira aquí tenemos un listado de centros que están incumpliendo flagrantemente la legislación la misma que estáis hablando y él nos dijo no podemos poner un policía en cada calle literalmente nos dijo eso o sea se le asotaba nos dijo ya nos cuesta inspeccionar los centros que están registrados legalmente como para tener que ir con los centros que abren que no tienen ni siquiera registro alguno o sea es la selva es la del salvaje oeste y todavía peor pero yo creo que si se hace mediático y sale claro si se ve contra la espada en la pared mueve el locuro es que todo funciona así el mundo es una mierda amigos pero es que encima normalmente dicen bueno es que no hay denuncias tampoco será tan grave es que la gente que llega a denunciar como vimos con el caso de Mario Rodríguez al final el juez le dice pero si tú eres mayor de edad y has decidido libremente la falacia de la decisión libre que dices no has sido libre has sido coercionada te han engañado te han llevado a ese sitio haciéndote creer esto en fin que está todo podridísimo a mí es que lo que no deja de parecerme curioso es que desechan todos los métodos científicos la medicina todo lo que consideran probado científicamente claro es que si alguien pone alopático en su web es que ya está pero después pero después esto si si no esto es física cuántica esto no sé o sea se intentan revestir ellos de esa misma ciencia que están denigrando por otro lado es tan absurdo que no sé noche ría es curioso no no la medicina las vacunas eso mata eso veneno pero pero esto es física cuántica no coño si yo estudia la física cuántica en primaria vamos seguro yo esto lo pienso de la homeopatía es como no la farmacia muy mala y tal la farmacia es como bueno hay cosas positivas y cosas negativas pero la homeopatía la venden en la farmacia o sea el que me estás contando entonces en ese caso sí o sea no sé yo no tengo no puedo responder nada pero me parece curioso con la homeopatía es como tanto que criticas a la farmacia esto lo venden o sea precisamente ahora cada vez menos pero durante mucho tiempo ganaban más dinero casi con la homeopatía que con cosas reales pero bueno no sé hola Carles he visto como como os presentáis con toda vuestra ingenuidad todo vuestro candor y enseguida pues os meten para adentro pero he visto en otras infiltraciones que has hecho que ese candor esa ingenuidad también la presentan ellos en cuanto te te presentas ante ellos también como una persona deseosa de conocer sus métodos y demás ¿te has encontrado algún cambio en todo este tiempo que llevas investigando en cuanto a las precauciones que toman ellos a la hora de recibir a alguien ponen ya más barreras te intentan encarar un poquito o siguen siendo igual de ingenuos que al principio por ejemplo cuando te metiste en el palmar de Troya y demás yo la sensación que tengo es que son un radar de buscar vulnerabilidades y en la secta de la ayahuasca esa que estuve en Inner Mastery que estuve bueno lo he publicado hace poco pero estuve hace bastante hice una tuve una charla un encuentro con el gurú que todo el rato o sea la charla que tenía consistía en buscar cómo podía o sea cómo podía encontrar el momento más vulnerable que yo había tenido ¿no? hablándome que si de mi madre que si y cuando yo parecía un poco receptivo entonces era como claro, claro eso es porque tu madre no te ha querido yo qué sé básicamente es eso es un radar de buscar vulnerabilidades aquí claro si tú vas a una clínica aparentemente sanitaria además cuando llamamos nosotros dijimos en plan mira tenemos un diagnóstico de cáncer nos gustaría poder acudir aquí porque no lo acabamos a ver claro no sé qué y tal y nos debieron a esa señora o sea no hay aparte de una llamada no hay un día previo que venimos aquí a pedir información ni nada entramos nos dicen a esta sala y ya empieza así de heavy ya de no la medicina no existe es una mentira todo los médicos quieren tú tienes cáncer por el susto que a ti te ha dado el hecho de que te hayan dicho que tienes cáncer que eso no sé si está puesto en el vídeo pero si no en el capítulo 2 eso saldrá se dedican a buscar cómo pueden abusar de ti y la vulnerabilidad del cáncer es muy gorda entonces yo creo que no hay filtro alguno no hay una semana de preparación ese día te pillo y ya está no sé a mí me diagnosticaron un cáncer de tiroides y cuando se lo conté a mis amigos una persona me dijo bueno familiares allegados una persona me dijo que probablemente me lo había producido yo en ese momento esta misma lectura no claro tú te has asustado en este momento yo me quedé flaseada sabes pero pasé yo pero bueno por eso estoy en APTP a ver hay un observatorio sobre sedoterapias que promueve no sé si es a nivel Cataluña o a nivel Colegio de Médicos de Barcelona está parado en APTP vamos siguiendo noticias y está parado te la mando luego por Emilio como sea vamos a celebrar el día de la homeopatía que es el día de abril ¿a eso existe? hostia que guapo pues yo quiero hacer algo ese día entonces si quieres si quieres te pasa Emilio o me pasas tu teléfono 10 de abril me pasas tu teléfono Tamayo bueno te voy a pasar y lo celebramos que tengo preparado hemos preparado una campaña muy chula y luego una reflexión el que no se hagan el que la gente esté desprotegida depende de las autoridades sanitarias que dependen de los gobiernos y también depende de los colegios profesionales los colegios profesionales están ahí en una situación de privilegio para ser garantes de esa profesión defender a los colegiados y defender o sea la situación de privilegio que tienen está para defender a los ciudadanos del intrusismo entonces creo que hay que reclamarles a ellos que actúen a los colegios a los colegios por eso dijimos eso porque luego hubo un pequeño riferafe con la responsable de prensa está feo que lo comente el peor día de mi vida prácticamente porque aquí es muy bonito pero madre mía luego os cuento pero no que nos decía eso claro es que nosotros eso no podemos hacer nada y tal eso denuncialo por otro lado nosotros decíamos eso de tenéis que el intrusismo esa gente se vende como clínica sanitaria y tal tenéis que hacer algo y él se ha comprometido así que veremos eso se hace relativamente poco así que tampoco no hola hola a ver no viene tampoco mucho al cuento pero ya que has hablado de como te alejan de tus familiares y de todo eso bueno yo tengo un amigo que sí que es verdad que ha estado relacionado con temas de como lo deía Academy y todo eso y que siempre que le dices algo como para aconsejarle como que te dice bueno cuando ya me haga rico con esto ya me vendrás a dar consejos entonces era así bueno a lo mejor si tú sabes cómo le podemos ayudar a que salga de eso yo no soy psicólogo yo te puedo decir lo que yo le he preguntado a Laura Merino que es psicóloga experta en sectas y todo eso porque mucha gente me escribía a mí con la misma pregunta gente que estaba en Ayam Academy que me decía eso de cómo puedo hacerle ver a mi hijo que realmente no se va a hacer rico con eso entonces lo que ella decía o lo que yo recuerdo que ella decía a ver si voy a poner palabras en su boca que no lo ha dicho es el tema de intentar evitar el tema al máximo y buscar vínculos con otras cosas o sea todo tiempo que pase contigo jugando a bolos es tiempo que no estará con el grupo y no le estarán comiendo el coco porque el grupo lo que hace es todo el rato que si tienes que escucharte todos estos podcasts de Brand Briongos que tienes que ver todos esos vídeos en directo de Christian Adey porque yo cuando estuve dentro de Ayam Academy desde mi casa era absorción máxima de tiempo entonces todo tiempo que no esté en el grupo comiendo de la cabeza es tiempo que está contigo igual algún día hay algo que tú le has dicho de oye eso yo no lo acabo de ver bien y tal pero sin ser muy atacante y de repente dice hostia a ver si tendría razón entonces ese día él vendrá a decirte a ver podemos hablar un momento más o menos no sé pero háblalo con un psicólogo real que yo no lo soy no quiero estar en intrusismo ahora no sé pero todo el tiempo que esté contigo no está con el grupo entre en redune.org.es y ahí abajo tiene una dirección en redune que es de donde es Laura Merino estuve aquí hace tres meses hablando de sectas precisamente igual te interesa buscar el vídeo porque hablaba un poco del tema pero si entras en redune.org.es al final de todo hay una dirección puedes entrar y pedir hay psicólogos especialistas en sectas para precisamente este tipo de casos que están así gracias si alguien más quiere preguntar hola Carla mira yo tengo una duda que es algo que me ha chocado mucho porque una cosa es que una secta te estafe dos mil euros y otra cosa es que le apliquen un familiar tuyo a un amigo una pseudociencia de estas por una enfermedad terminal y que muera las familias no la han liado no han metido presión es que aquí hay muchos temas o sea nosotros estamos en contacto con algunos afectados y tal y hay varias cosas primero que muchas veces la familia sabe que o sea igual no saben incluso que ha dejado el tratamiento hasta que muere ¿sabes? o sea hemos encontrado cosas así luego que igual la familia no lo sabe nunca que ha dejado el tratamiento o no sabe nunca que está en este centro que le están comiendo el coco de esa manera porque claro le dicen que no le comentas nada a tu madre que no le comentas nada a tus hermanos y tal ¿sabes? y además te dicen si le dices algo a tu madre seguramente te va a decir que esto es una estafa y tal entonces ya vas prevenido si la madre dice cuidado que eso es una estafa tú vas a decir claro ya me han dicho que me vas a decir eso porque claro te han comido la cabeza con la ciencia de la farmacia y tal ¿sabes? y cualquier excusa entonces es muy complicado también encontrar afectados porque eso igual ha fallecido ya porque es que esto esta persona el papel de Francisco ¿no? están reencarnando a una persona que va ahí con cáncer como pasa seguramente cada semana solo por el hecho de retrasar el tratamiento un mes que era lo que pedía esta mujer igual eso es algo determinante para decir si vive o muere ¿no? cuando vaya a la quimioterapia real porque en un mes seguramente seguirá estando mal pues igual ya es demasiado tarde o el tema ese de que seguramente si está con la quimio y deja la quimio claro la quimio es jodida si la deja igual le da la sensación de que se está encontrando mejor se pone a hacer vídeos en Youtube de yo me encuentro mejor porque he dejado la quimio y tal y al poco tiempo muere y esos vídeos siguen subidos si no se han encontrado una de cosas pero bueno tú sabrás más de eso también nada por ahondar es lo que hemos hablado siempre hay un primer filtro que es el de lo propio la gente no quiere sentirse idiota no quieren decir no es que a mi hijo le han tomado el pelo y encima se ha muerto muchos quieren pasar página es como sí, sí, sí pero yo a mí me llegan afectados de con muertos pues casi de mes en mes y lo que suelo ver es mira cuenta esta historia para que no le pase a nadie más pero yo lo que quiero es pasar página porque ya me ha matado el hijo yo tengo bastante jodido como para meterme ahora en juicios que encima saben porque les comentamos que lo más fácil que pasa es que llega el juez y le diga ¿su hijo era mayor de edad? sí ¿le han puesto una pístola en la cabeza para ir? no una decisión libre la justicia no protege al incauto fin así es como funciona es el caso de Mario Rodríguez es el caso que inició APTP y ahí está el charlatán que se lo cargó pues fantásticamente con su consulta igual es decir esta gente ya tiene que liarla muy gorda muy 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 gorda a nivel de haber hecho como diagnósticos como pasa aquí que le han cagado con eso de diagnosticar porque eso es uno de los de las cruces que hacen no puedes hacer diagnósticos no puedes hacerte llamar doctor de hecho usted sabe más del tema y no puedes pues eso desrecomendar cosas que te ha recomendado un profesional si haces esas tres cosas la has cagado bastante fuerte si hay cosas de menores si hubiera si le pasa a alguien con una enfermedad mental sí que tendría alguna posibilidad porque ahí sí que el juez vería que ha habido pues como en casos de sectas donde o de videntes que le sacan 10.000 euros a alguien con algún tipo de de retraso ahí es más fácil pero cuando es una persona normal entre comillas el juez no entra a valorar que está en una situación muy vulnerable y dice bueno en el DNI según el DNI tiene más de 18 años ha elegido esto libremente que es un poco lo que estaba transmitiendo antes también en el podcast de esta sensación de que vas por voluntad propia y no es así ponte en contacto con APTP y lo denuncias no pero que lo digo para que si alguien esto lo podéis hacer hace poco estuve yo en un juicio y el abogado defensor yo estaba como testigo y el abogado defensor me salía con esa falacia y decía no ahí nadie te ponía una pistola en la cabeza y es como no pero igualmente te coccionaban te presionaban a tomar ayahuasca en ese caso y entonces aquí la jueza despertó y dijo cómo te coccionaban y tal pero claro decirte que si tomas ayahuasca te va a curar el problema sanitario que tú tengas que te va a ir bien para conectar con tus familiares y tal te están presionando te están prácticamente obligando a tomar esta sustancia aunque no te pongan una pistola en la cabeza si tú tienes cáncer y vas aquí y esta mujer te dice no solo que no tienes cáncer que seguramente te alegra bastante sino que además en un mes estarás perfecto muy difícil tiene que ser si tú no conoces mucho del tema para que no decidas seguir con esta mujer y claramente te están obligando o sea no estás siendo libre para nada pero bueno hay una duda que tengo yo que es a nivel judicial respecto a ok se está diciendo que principalmente no se puede hacer nada porque esa persona no tiene una pistola sobre su cabeza no se la está coccionando para esto directamente pero sin embargo se le está engañando ya solamente por el hecho de que se le haya engañado y que se pueda demostrar que primero esta persona pudo haber vivido más tiempo y tenía ganas de seguir viviendo pudo seguir viviendo más tiempo pero que no hace falta tener poco grado para saber que someterte al tratamiento médico te va a dar más chance de vivir durante más tiempo y que por la abstención de eso dado que fue engañado no se puede hacer nada judicialmente no se puede tomar como prueba para decir ok esta persona estuvo engañada fue estafada directamente con esto o no es relevante a nivel judicial yo no tengo una idea eso puede responder mejor Emilio yo aquí yo digo que es una estafa porque lo dice Padros si lo dice Padros que es una autoridad en ese campo yo entiendo que si me denuncian es una estafa porque lo dice Chamo Padros en el ámbito legal es todo mucho más complicado de lo que nos parece cuando estamos de soldados rasos yo me he tenido que enfrentar a varios procesos judiciales y todo es más cutre más técnico más burocrático de lo que nos parece o sea a mí me parecería obvio y me parecía obvio al empezar y luego lo primero que te enseñan es que la figura de la estafa tiene que cumplir estos requisitos de que no son los que te engañan sino que hay un no sé qué y hay una serie de parámetros que al final dices vale no es estafa es publicidad engañosa lo que ha hecho en este caso porque no sé qué aún así con todo al juez normalmente va al grueso dice bueno pues si incluso hay veces que te han dicho es que el engaño es tan burdo que si tú lo has creído es porque eres incauto es porque has caído tú por tu propia voluntad y eso no lo protege la justicia porque no puede proteger a cualquier tonto entre comillas que ha hecho yo qué sé dame 20 euros dame los 20 euros vale gracias hasta luego oye señor juez que me han virlado 20 euros pues para qué se los das intentan un poco defender que la gente es libre de tomar ciertas decisiones en setas y si no lo has hecho es porque te has tomado la molestia de proteger pues como si dejas la puerta de tu casa abierta y te roban el juez va a decir es que te has dejado la puerta de la casa abierta no has tenido un mínimo cuidado en proteger esto con lo cual pues te has sido incauto entonces es mucho más complicado de lo que parece y además judicialmente hay muchas triquiñuelas legales por debajo hay que tenerlo todo muy bien cerrado para ya te digo que tienes que ser muy tonto muy tonto muy tonto para que te caiga algo a nivel judicial luego haberla hecha muy gorda muy gorda muy gorda es muy complicado yo quería aprovechando que tengo el micro bueno después de lo primero hola encantada lo primero decirte que muchas gracias Tamayo no solo por tu labor de investigación sino de entretenimiento porque yo me lo paso muy bien con tus vídeos y los disfruto mucho a ver este es un poco show pero es que incluso los serpénticos de la situación que vamos disfrazados y tal no salta ninguna alarma pero una cosa que te decías tú eso del incauto ahí nosotros ha habido la gente que se ha reído cuando empieza a tocarle los pies y parece es que parece de coña yo mismo me quedé flipando pero que le hacen y le quitan los zapatos sabes y dices bueno el tamaño pero es que esta pseudo terapia está super instaurada hay muchísima gente que acude a eso yo flipé yo cuando iba ahí yo no sabía a lo que iba y la verdad que empieza con los pies bueno flipé perdón yo trabajo en el ámbito del marketing digital y lo que te quería preguntar era además de por ejemplo en este caso utilizar la la televisión como forma de hacerse publicidad a la clínica supuesta clínica por de que otras formas se hacen publicidad este tipo de pseudo de clínicas si más por las redes sociales boca a boca o quieres pillar tips te imaginas que vienes de un centro en plan para aprender como no 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 yo te digo o sea no puedo generalizar yo te digo lo que he visto primero el tema de salir en televisión no es tanto por salir en televisión porque muchas veces salen en programas de mierda que no ve prácticamente nadie pero esto ya les viene bien para poner el logo muy grande en la web y usarlo en las redes sociales hemos salido en televisión española ¿sabes? si sale en televisión española no será una estafa entendemos que habrá como ciertos eh eh controles ¿no? habrá ciertos filtros y y cada vez que yo habro una web de alguno de esos que sospecho sobre todo eh eh estos que te salen en youtube de masterclass online gratuita para X entras en la web y sale muy grande hemos salido en la cadena SER en la televisión española en lo que sé en la COPE lo que sea y digo ¡guau! eso huele a mierda de lejos y luego además si ponen esto no es una estafa también eso también huele pero igual no igual ponen los medios pero yo siempre veo que lo usan o sea salen en programas que no escucha nadie estoy pensando un caso concreto de un chico que salió en la cadena SER en un programa a las 2 de la mañana que no escuchaba ni el dato en una en la cadena SER local de no sé dónde como Radio Barcelona pero no o sea no me acuerdo dónde era y eso ya pone el logo de la SER muy grande y claro la gente entra ahí no ve las secciones ni dónde ha salido y parece que ha salido en la SER no será una estafa eso en cuanto a medios que muchas veces no es el hecho de que el medio les haga propaganda sino que ellos usan la propaganda que les dará el hecho de poner el logo del medio y no están mintiendo porque es verdad que su voz ha sonado en la SER luego otro caso es ah no bueno claro y luego claro el boca a boca es súper importante porque si tú dices a mí me ha funcionado y tal no pierdes nada para probarlo y ese mensaje que decía esa chica que seguramente en una del que estaba en el plató que seguramente es lo que va diciendo sus seres queridos de a mí me ha funcionado vete tú y lo pruebas no pierdes nada por ir no pierdes nada por ir no pierdes nada por ir una vez vas te intentan captar ¿sabes? esa cosa de la gente no puede hablar sin probarlo a la que lo pruebas ya empiezan todas estas técnicas de manipulación y tal de apreciación coercitiva que lo que quieren es captarte y luego otro tema es pues bueno las redes sociales de bueno masterclass online gratuita quieres hacerte rico quieres o sea depende mucho del grupo en concreto o de la pseudoterapia en concreto pero quieres hacerte rico yo creo que cada día todos nos salen anuncios no para hacernos ricos claro es que en este caso me parece curioso por el hecho de que sean personas con enfermedades terminales o sea no es me he tomado homeopatía durante un largo tiempo y me siento mejor porque pienso que me siento mejor sino por ejemplo era en tres meses me muero o sea y me estoy estoy haciendo esta terapia y de repente me muero o sea no sé como el boca a boca puede darle una buena publicidad a esto si no porque seguramente durante y eso también son casos concretos que hemos visto durante el tiempo que está haciendo la pseudoterapia aunque muera después seguramente ya lo he hablado con mucha gente yo me siento mejor ha subido vídeos a youtube yo he tomado MMS que es la alejía la sustancia mineral milagrosa que te cura del coronavirus del ébola de es mentira eso que está grabando eso es mentira no subas ese clip que van a cancelar no era broma era broma puedes grabar puedes grabar pero digo va a subir ese clip yo no estoy diciendo eso pero o sea que durante ese tiempo en el que le da la sensación de que está mejor seguramente estará haciendo una labor de publicidad que luego sí el proselitismo este que luego cuando muera no hará porque habrá muerto no pues subirá un vídeo al final ha muerto hizo todo eso quedará subido por ahí y no sé iba a decir algo más pero no me acuerdo ¿qué más habías dicho? no me acuerdo ahora pero no ¿he respondido tu pregunta? ¿está bien? sí, sí un mini comentario en respuesta la gente suele ser yonquia de las pseudociencias eso significa que habitualmente la gente cuando ya acude a estos centros ya tiene alguna otra asociencia en la que es decir no parte de un perfil ya habrá estado en algún grupo de antivacunas ya habrá estado en algún grupo de telecom ya habrá estado en algo entonces a mínimo que comenten oye vente a este centro de no sé qué tal cual entonces al final el problema que suele haber aquí es que la gente va entrando poco a poco hasta que ya no hay vuelta atrás por ejemplo el santo de AM que es la secta esta del ¿cómo se llama? el grupo este ayahuasquero y tal ellos hacían muy poca publicación o sea hacían algunas publicaciones en Facebook y en algunas redes sociales pero casi todo era del boca a boca y lo que te decían es tú comentaselo solo no lo comentas a nadie pero solo a aquella gente que veas que está preparada ¿sabes? entonces claro entonces es como bueno gente que tú veas que es más o menos de tu misma onda o que hace algún comentario que si el karma que no sé qué que tú veas es como vale a esta gente se lo comento entonces ya es más fácil que vaya ahí con ciertas creencias concretas y seguramente si esta clínica hace publicidad que tienen canal de YouTube y tienen redes y todo no te dirán ¿quieres curarte el cáncer? ven a nosotros o sea no harán eso seguramente te dirán mira para para tu día a día que quieres estar relajado vente aquí a hacer yoga y flores de back y no sé qué mierda ¿sabes? entonces tú irás pensando que es un sitio normal para hacer yoga ¿sabes? yo qué sé y luego te encuentras el plot twist ¿alguna pregunta más? yo sí sobre lo que estabas diciendo antes el tema de los juicios el papel del encauto que es muy complicado ¿no se puede utilizar en estos casos la estrategia del Capone? quiero decir al final tiene un vídeo en el que está diciendo que no te hacen facturas es decir la evasión de impuestos nosotros vamos a todo nosotros tiramos a todo al final se empan de bueno lo ideal sería demostrarle al mundo que esta gente son unos estafadores no es que te están estafando pero como no se puede que me da igual el objetivo final hemos tomado todas las opciones posibles para que se tomen acciones claro y desde el punto de vista bueno usted es en proceso es que acaba de empezar no está ni publicado el ansia pero ya veréis toda la información se la ha transmitido claro es que justamente el problema es intentar tener que demostrar lo que no existe en este caso porque lo tienen grabado por cámara oculta y estoy totalmente de acuerdo de que desde el otro lado cuando nadie cree que le están mirando es cuando dan su verdadera cara pero si tú eres un afectado normal ¿cómo demuestras ante el juez que no te han hecho factura? que has estado ahí siquiera esta gente no es tonta los que te hacen las recetas te lo hacen en papel no te lo hacen en el papel oficial te apuntan de cualquier manera en cualquier sitio pues tómate esto las noches de luna llena entonces se cuidan bastante las espaldas de que no haya pruebas materiales y demostrar lo negativo es complicado quería hacer un apunte a lo que comentabas sobre por qué aunque hayan muertos yo he visto en algunos grupos en la bionero emoción como incluso se utilizan piezas de disonancia cognitiva para hacer creer primero que si te has muerto es porque no has hecho exactamente todo bien como te ha dicho el líder con lo cual la culpa es tuya o que que era tu hora simplemente te había tocado es algo que tal o incluso que te han ayudado un vídeo de Corvera decía no sabéis cuánta gente me dice en su última carta Enric me voy pero me voy sanado o sea que encima es que te dan las gracias por haberte muerto o sea hay muchas piezas de disonancia cognitiva que se pueden utilizar para incluso hacer el judo mental de coger que alguien se haya muerto como una ventaja de cara al marketing el tema este de la factura que además le sirve para dos cosas uno porque esta empresa además aparentemente tiene muchísimas pérdidas cada año perde como no sé dos mil o veinte mil euros una cosa así ya lo veréis claro si no hacen factura nunca todo es en negro pero luego está el tema este de que no queda registro el problema que me encuentro yo ahora con gente que me dice que ha ido a esta clínica es como vale yo me creo o sea hago un acto de fe y creo que tu historia es real porque no tengo por qué desconfiar pero si a mí me denuncia esta clínica ¿cómo puedo demostrar que tú realmente estás estado ahí? no puedo entonces hay historias o sea gente concreta que ha estado ahí y que creo que o sea sé que ha estado ahí pero no puedo demostrar porque no les han hecho factura no les han dado absolutamente ningún papel y nada entonces eso también les blinda a ellos el hecho de no dar factura ahora lo tenemos grabado bueno que se jodan o sea la verdad ¿qué hay? no a mí ya casi no me sorprende nada pasó todo lo que por la plaza del Carmen y piden ahí en una santería un tarotista con experiencia o sea que bueno pero a mí me ha sorprendido tarotista con experiencia sí, sí, costea hombre claro si eres sin experiencia ya me dirás el matiz me parece como curioso en plan tarotista con experiencia no como los otros que son un estafadores yo sí hay que saber que la única carta que no tiene número es la del loco en fin dicho esto es que me han sorprendido dos cosas o sea una bueno llega un paisano ¿se oye ahora? sí vale llega un paisano dice que tiene cáncer no sé si tú vas de un centro sanitario a otro y dices me pasa tal y vas sin ningún papel sin ninguna prueba lo normal sería que alguien intentara vuelve otro día ¿no? te dirán claro contrastarlo o hacer alguna prueba aunque sea de coña ¿no? pero no, no o sea dice que tiene cáncer y ya sin decir como si hubiera dicho tengo una fístula perianal joder es decir es que no le miran le mira la cosa esa de los pies desde su imaginario le están mirando pero mira aquí hicimos hay cosas que no hemos puesto aquí por ahí escenas graciosas Fernando se sabía cómo funciona esa situación de ciencia y hay una segunda parte donde contamos que es exactamente eso porque aquí no se cuenta y claro representa que tienes un pie más alto que el otro él levantaba al otro y la mujer decía no, no puede ser o sea tiene que salir cáncer tiene que salir de la inflamación y es como gracioso no lo dudo pero cuando dice lo de la inflamación estáis todavía en la mesa o sea no, bueno acaba de hacer así un poquito el pie y ha dicho sí, lo tiene más alto pero aquí ha habido un corte en el que Fernando levanta al otro y dice no, relájate no estás relajado relájate hasta que sale lo que ella quiere que salga la otra cosa me sorprende es más pedestre joder es que todavía la enfermo da el pego pero me viene un tío así en una clínica de estas con un acompañante con esa pinta y a mí ya me da que pensar sí, la verdad que sí, no sé cómo coló por la verdad pero además nos conocía y nos disfrazamos mal pero yo creo que la gracia también era el disfrazarse mal yo creo que esa era la gracia porque ya sabíamos que ahí lo hacían o sea tampoco no era vamos a descubrir nada nuevo sabemos que lo hacen entonces como bueno pues enganchando con eso porque yo creo que la pregunta que ha hecho antes Juan iba por ahí o sea ya sois muy conocidos los dos o bastante conocidos sobre todo para la gente que tiene estos centros yo creo que la voz también se debería ir un poco difundiendo de que ojito con esto ¿no? vais a acabar como Filemón ahí haciendo mil disfraces es que esto es literalmente mortadero Filemón literalmente esto parece sacado de Ibañez pero todo o sea lo de los pies el tal entonces esto es una escalada de violencia vais a intentar ya digamos contratar contratar gente bueno tampoco quiero que desveléis claro voy a contar como lo vamos a hacer no 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 a ver a mí eso a nivel personal y tal el rollo de infiltrarme a mí me cansa un poco la verdad a mí me gusta ser Carlos Tamayo y voy a sitios como Carlos Tamayo y como en el evento ese de Mundo Cripto de Manitahuani y lo que pasa a continuación te sorprenderá o sea no hace falta ir infiltrado pero pero si hace falta y es un requerimiento necesario para o sea a ver el tema de la cámara oculta hay muchos periodistas que ven la cámara oculta como si fuera la dirigencia informativa y desde mi punto de vista y lo que hacemos en el canal es que la cámara oculta es una forma más de obtener información como hay testigos hay documentación X hay cámara oculta hay material de archivo etcétera y luego hacemos la pertinente dirigencia formativa a la gente de Visiona TV a la gente de la clínica y lo que sea entonces si para algún tema requerimos de cámara oculta pues lo vamos a hacer ahora a mí personalmente me apetece ir a mí con mi camisa ¿sabes? pero eso ya veremos y la gente como no piensan que sean la gente dice no soy estafador yo vale pues demuéstramelo y al serlo lo tienen difícil entonces ¿vas a mandar a otras personas para que se infiltren? no, no, no yo no quiero hay gente que me escribe yo me meto yo no, no, no es que parece fácil pero en realidad no lo es o sea requiere de mucha preparación y tal y no creo que vaya a pasar Fernando Cervera sí porque trabaja conmigo pero otra gente no no hace falta que me escribís pero si ya te conocen ya te esperan no, es que ese es otro tema también funciona todo mucho por burbujas yo ahora he estado en otro sitio hace relativamente poco y nadie me ha reconocido porque ahí sus famosos son otros ¿sabes? es gente que dice estas barbaridades o tiene otros canales lo que sea o sea la gente que está fanatizada dentro de ciertos grupos seguramente no ve mi canal de YouTube porque además seguramente ya le habrán dicho de que cuidado con YouTube que hay gente que es el demonio prácticamente entonces es muy difícil que me reconozcan a no ser que sea alguien que haya llegado a mi canal por algo concreto porque seguramente es un estafador que sabe que está estafando entonces sí que ha bicheado la gente que le puede perjudicar pero pero no me está generando problemas y también porque la gente que me conoce aunque el número pueda parecer alto es muy poca gente en realidad en proporción a la gente que habla español o gente que no habla español entonces o sea todavía menor entonces no me está dando problemas el hecho de ser YouTuber Tengo una curiosidad ¿no os preguntaron cómo habíais conocido esa clínica? Sí, no por Televisión Española si le di las gracias a la señora gracias por aparecer en este brillante programa y así es que la verdad que lo hicieron bien en plan de vez en cuando hay televisión que sí que vale la pena Y otra pregunta ¿no coincidisteis con nadie allí? o sea que no tienen sala de espera y tal Sí, sí, sí pero todo eso lo he quitado o sea nosotros entramos en plan hola somos Francisco y Ramiro venimos aquí llamamos por el tema del cáncer y tal nos dijo sí pues esta persona te va a atender y tal pero lo he quitado porque era como ir a lo simulan como si fueran cientos reales que es como de miopatía que tú lo quitas y parece pastillas reales pues esto igual pero lo hemos quitado así que tiene una sala de espera No, no preguntaba si había otras personas Sí, sí nos cruzamos con otras personas que estaban ahí a otras cosas es que es un centro que hacen muchísimas cosas todas sedoterapias entonces sí que había más gente pero también lo he cortado para no tener que pixelar tantas caras pero no sé tampoco lo que hacían Ah, no es por si les habíais preguntado ¿y tú por qué estás aquí? No, no, no había una pareja que sí que estaba en la sala de espera pero nosotros fue a entrar y nos dijeron sí o sea como teníamos hora fue justo entrar directo entonces no Yo te quiero preguntar cuando empezaste en YouTube y empezaste a subir vídeos se empezaron a popularizar y pues corría la voz tenías visualizaciones y tú seguías infiltrándote en sectas ¿no sentías miedo al seguir publicando vídeos? ¿saber que ya estabas convirtiéndote en una persona conocida? tenías incluso a sectas y a gente de atrás conocida por un target muy concreto que difícilmente es el target de la secta entonces o sea la idea de que me iban a pillar sí que estaba yo cuando pensé que me habían a ver voy a hacer un flashback yo me meto en la iglesia palmariana y hay un día que pienso que me han pillado ¿vale? y ese día sí que pensé o sea todos los indicios dan a entender que me han pillado y ahora sé que ahí otro teléfono otro correo pensé es imposible que me hayan pillado claro luego cuando me he metido a otros sitios y he pensado igual me han pillado sé que me han paranoio más porque pensé me pueden haber visto hace dos días en yo que sé en Youtube o en algo de la tele o en lo que sea pero lo que hice fue ensayar lo que debía hacer si algún día me pillaban y cuando me pillaron que no sé si habéis visto el vídeo pero hay un vídeo que pone me pillan pues intenté recrear lo que me había lo que pasó ahí pero a ver aquí mismo yo pensé es que me van a pillar es que voy con la pantomima esa yo he intentado guardar distancia al inicio y no acercarme mucho y comía chicle pensé el detalle del actoral está comprar chicle yo casi nunca como chicle de hecho yo estaba comiendo chicle porque es los que me sobran de ese día te lo juro porque no como nunca chicle y pensé voy a comer chicle así disimulo más la cara pero luego cuando vi que la señora no se fijaba que vete a saber también la gente como va ahí no sé no sé o sea la idea de me van a pillar esta pero bueno pues qué le vamos a hacer no sé riesgos laborales lo que te decía antes pues ya iremos a otra clínica otro día o sea que no te limitaba y no te no pero yo tampoco eso porque a mí el tema de infiltrarme es que a mí ya me ha llegado un momento que me cansa que me intenten comer el coco o sea es que es literalmente lo mismo la iglesia palmeriana era padre braulio todo el día de aléjate de tu familia tienes que vestir de esta manera este es el credo esto es la verdad y tal luego hay academy siete meses igual otra vez pero con la cosa esta de ser tu propio jefe luego los de la ayahuasca igual luego otras que he estado porque hay muchísimo que no he publicado por muchísimo que ya iré publicando o sea sectas hay para rato pero ya me he cansado yo de infiltrarme o sea igual dentro de ahora de hecho en septiembre octubre saldrá una cosa que grabé hace un año y medio y que me meto en otro sitio que ya estaba ya casi editado pero fue como ahora no yo creo que no lo volveré a hacer pero igual si de repente algo que me genera curiosidad y me meto en otro sitio pero y también te quiero preguntar algo relacionado con el tema de la manipulación ¿has sentido alguna vez miedo o dudas por si a la hora de infiltrarte te pudieran manipular? a ver voy a contar una anécdota de un día que casi me lo creo ¿vale? estaba con Laura Merino además a ver hice lo de la iglesia palmariana estaba paralelamente estaba metido en los sitios esos de la ayahuasca y tal y llegó un día que estaba por la noche tomando ayahuasca por la mañana haciendo unos cursos de no sé qué por la tarde sí porque fue muy intensivo por la tarde por diferentes sectas una secta de estas comerciales por la mañana y hasta la hora de comer y después de comer luego por la tarde me iba con Laura Merino a hacerles una entrevista ¿vale? a la psicóloga entonces claro todo eso le contaba a Laura Merino de plan mira estoy metido en eso y tal iba a hacerle preguntas de otro tema y un día por la mañana voy a este sitio que te hacen como unos cursos y tal y me pidieron que hiciera una redacción sobre un tema no me acuerdo muy bien de qué ya lo veréis dentro de igual cinco años no sé pero bueno me hicieron hacer unas redacciones me dijeron esto calculo que tardarás cinco horas y pensé yo cinco horas no estoy aquí yo no y lo hice como en cuarenta minutos hice la redacción y tal y dije bueno yo ya creo que he terminado y lo he hecho más rápido pero bueno dime si está bien no sé qué lo lee una chica y me dice hostia qué maravilla qué maravilla y me llama otra y me llama míralo que lo ha hecho en cuarenta minutos pero eso es un crack y yo pensé ah pues mira y empezaron como a pasarse la descripción bueno la redacción que había hecho y todo el mundo qué maravilla qué genio qué crack y tal y claro yo me fui a la tarde por la Laura Merino diciéndole igual soy un genio no lo sé pero claro igual acabo de descubrir que soy un genio porque es que todo el mundo estaba flipando yo pensé o soy yo muy listo o ellos son muy tontos y me dijo y me dijo Laura Merino no he pensado que eso es una técnica de manipulación que usan mucho dentro de estos grupos que es hacerte sentir especial hacerte sentir que eres parte de un grupo de gente que te acepta que seguramente lo hiciste seguramente mal porque con cuarenta minutos igual fue una mierda pero y seguramente lo que habrías hecho fuera también sería una mierda y te habrían ahí reñido y aquí en cambio te están felicitando eso te hace sentir especial y quieres volver al día siguiente y fue como joder macho me cago en me han timado me siento estafado pero sí que es verdad que creo que era más lo que preguntabas que cuando voy a una secta en concreto y me ven con el credo que tienen no me lo creo porque ya me he preparado mucho antes lo hablábamos con Emilio en el podcast que hacen que antes de entrar en el sitio este de la ayahuasca antes de entrar e infiltrarme estuve un año preparándomelo entonces ya sabía todo lo que me iban a decir en qué más sitios he estado en Ayam Academy hablé con afectados y tal y ya sabía también lo que me iban a decir entonces es como ya sé lo que me iban a decir y mi objetivo es intentar plasmarlo de la mejor manera posible difícilmente me van a sorprender si ya sé la respuesta si seguramente en la ayahuasca me sabía el árbol genológico de todos los que había por ahí por si acaso pero bueno esa era la respuesta gracias hostia me enrollo perdón perdón hago podcasts tengo una pregunta ya con tanta experiencia que has tenido infiltrándote conociendo a por tanta no es corta por intensa él tiene meses y Fernando en ambos en dado caso entonces ya teniendo ambos tanta experiencia infiltrándose teniendo contacto con este tipo de técnicas para poder manipularlos y cosas de este estilo conociendo ya habiendo interactuado con expertos en el asunto ¿qué tendrían que dejar de creer o qué tendrían que olvidar para caer y ser víctimas de estas personas? ¿qué creen ustedes que tendrían que olvidar? eso es complicado es que hay gente aquí que seguramente está como a tope con eso y luego me dicen pero lo de Macademy ahí se te fue un poco me pasa mucho a tope con ese tema que seguramente está muy alejado de mis creencias pero están en otros grupos de persuasión coercitiva o lo que sea o incluso una relación tóxica de pareja no deja de tener las mismas características de una secta entonces yo creo que el tema es y también lo hablábamos antes es el tema de poder hacer muchas preguntas o sea si tú estás en un grupo en el que preguntas algo y te atacan te hacen sentir tonto te lo recriminan y tal o sea no puedes plantear una duda es algo muy turbio o sea es una red track bastante importante y eso también lo cuenta muchas veces Laura Merino si tú estás en te cuento la anécdota mía con IAM Academy yo entro en IAM Academy empezo a hacer videollamadas con ellos que esto no es una estafa piramidal que eso te dirán que es una secta pero esto es mentira y tal claro yo hubo un día que les dije por no ser una estafa piramidal se parecen muchísimo a lo que hacía Alex Morton en otras estafas piramidales que han caído ya ¿por qué no es una estafa piramidal? bueno esa es la pregunta que me haría un perdedor es que tú eres tú piensas en tu padre que son milauristas de mierda entonces por eso tú me estás preguntando esas cosas y yo bueno podría ser pero respóndeme la pregunta no era eso ¿sabes? o sea respóndeme ¿por qué eso no es una estafa piramidal? y lo que hacía antes Alex Morton sí ¿sabes? sí no puedes plantear una duda sin que te ataquen o te insulten esto hay algo ahí que va muy mal entonces si alguien aquí está pensando en algún grupo donde no puede plantear preguntas es una red flag bastante importante yo no sé si puedo seguir puedes seguir tenemos permiso tienes permiso gracias yo tuve una experiencia muy similar con una secta en mi país en Venezuela tuve una experiencia con Nueva Acrópolis eso fue Nueva Acrópolis ellos eran más o menos conocidos en los medios círculos intelectuales varios amigos míos que tengo que son gente más o menos leída hiciste cursos también son parte de ellos estuve estuve haciendo cursos de hecho pero yo siempre buenas redacciones ¿ah? no, es una broma no, no bueno estuve ahí dentro y me siempre me gustaba mucho hacerle preguntas y cuestionar las cosas porque el enfoque de ellos es muy en cuanto a filosofía entre comillas es muy clásico hay que seguir la voz de los maestros lo que dicen las personas lo que decía Aristóteles es lo que es lo que decía Confucio es lo que es actualmente los filósofos contemporáneos son mierda olvídate de esto Wittgenstein un asco no importa entonces yo pues soy más más inclinado a ser para esa parte de la filosofía y siempre había una discordancia y siempre había un choque tanto fue el choque tanto fue el problema que tuve con ellos que en un momento me llegaron a separar y me dijeron bueno mira ven para acá queremos hablar contigo me llevaron a una habitación donde estaba sentado un hombre frente a mí y me dice mira quién eres tú tú por qué vienes para acá sabes cuántos libros he escrito yo he hecho obras de teatro en Chile he hecho tal cosa he hecho una cosa lo otro he escrito tantos libros y empiezan a meterte el rollo de hacerte creer que capaz eres tú de que eres un idiota y que no estás entendiendo y siempre al resto de personas que me rodeaban eran señoras principalmente señoras señores era normal que cuando yo planteaba una duda planteaba un debate ellos trataran de hacerse una burbuja para sí mismos donde decían ya va pero es que ¿por qué deberíamos desconfiar de gente tan inteligente como Aristóteles? tú desconfieres a Aristóteles Aristóteles era un genio nosotros somos pobres idiotas no llegamos a ese punto como que bueno si así lo piensas pero yo creo que hago en esos casos o sea yo cuando voy no hago preguntas al inicio y hago las preguntas al final porque probablemente eso va a generar confrontación y mi respuesta es o sea es verdad que soy tonto y tú que eres tan inteligente serás capaz de hacer que yo lo entienda ¿sabes? o sea porque es eso de no es que tú no entiendes nada porque eres tonto te lo compro pero explícamelo tú que eres tan inteligente en este caso tampoco era así era como que tú eres tonto no lo entiendes yo soy tonto no lo entiendo Aristóteles sí ah vale y no te lo puedo explicar Aristóteles por lo que sea y Aristóteles es lo que yo digo que es ah vale ¿alguien tiene alguna pregunta más? bueno gracias a todos por venir que me hace ilusión en serio hola a ver sobre lo de antes lo de la publicidad de cómo hacen para publicitarse estos grupos y tal realmente son grupos literalmente grupos de Telegram estas cosas funcionan muchísimo por Telegram igual que la Al Raid todo eso se mueve por Telegram porque la interfaz como Telegram el software tal como funciona permite que estas cosas se muevan por ahí así que una persona empieza en un grupo cualquiera de coño yo que sé de replanismo y de ahí te mueves a un grupo de esto esto de del biomagnetismo de cualquier otra cosa y así funcionan se van moviendo poco a poco para través de esos grupos que son como privados y como que no pueden acceder a todo el mundo o sea la forma en la que están haciendo para moverse ahora mismo porque antes salía la pregunta de cómo de la publicidad y de cómo lo están haciendo es más o menos así sí o sea los grupos de Telegram están sirviendo mucho para la desinformación y es eso una persona que acaba creyendo que la tierra es plana no se despierta un día y dice la tierra es plana o sea seguramente pensará habrá una persona que le dirá oye que el wifi que te genera cáncer aléjate de las ondas 5G y tú dirás por si acaso yo me apago la wifi por lo que pueda pasar ¿sabes? luego esta misma persona te dice oye que la vacuna igual muy buena no es tomate ese pote de lejía y es como bueno por lo que sea pues me lo tomo ¿sabes? porque dicen que no es lejía ¿sabes? el MMS y luego vas metiendo de mira métete en ese grupo todo el mundo es refuerzo positivo constante de cuando alguien dice algo que va a favor del creo del grupo todo el mundo a tope crack, máquina mastodonte y cuando preguntas algo de oye que eso lo he visto en un grupo de Telegram en el que le daban MMS que es la lejía esta a animales una persona dijo mi gato ha muerto la echaron del grupo ¿sabes? para contar algo objetivo o sea es que es muy heavy y tal pero la mujer pensando en ese caso una mujer pensando que hacía un bien a su gato en vez de darle lo que le decía al veterinario que ahí lo criminalizaron o sea la historia fue la mujer dice he ido al veterinario y me ha dado eso y pasó factura y todo el mundo o sea pasó foto de la factura de lo que habían dado y todo el mundo no hagas eso que lo vas a matar lo que sea darle el MMS X gotas al día no sé qué y tal le empezó a dar la sustancia esa y a la semana se vio la evolución como la mujer al final dijo que había fallecido que cada vez estaba peor eso es normal tú sigue así y tal refuerzo positivo ánimos seguramente eso es porque antes le diste la cosa que no le debías que haber dado o lo que sea al final falleció y tal cuando contó que había fallecido la echaron o sea ni nada la echaron es como bueno a mí me lo tengo todo capturado por si os interesa pero funciona como sectas en sí mismo sí 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 o sea no hace falta estar presencialmente sino de manera virtual también pasa y seguramente en estos grupos pues eso que te metes primero pensando que si la sonda 5G que si luego el MMS y tal y un día esta misma gente que te vende todo este credo te dice que te están engañando la tierra es plana ¿para qué vas a desconfiar de ellos? si ya te has querido todo lo demás yo creo que funciona un poco así no sé sí funciona así y de ahí es como agarran loco para hacer la publicidad este tipo de cosas las hacen a través de esos mismos grupos te llega un gurú a decirte oye vente a mi clínica que te voy a curar tu cáncer que dijiste en el grupo que tienes un cáncer el otro día claro te abran por privado y te dicen oye mira yo conozco una clínica toda la gente son 5 reclutadores ahí y así se encargan de hacer eso pues yo estoy encantada de que ahí viene tanta gente porque es verdad que ARP no es ni de lejos tan conocida como Carles Tamayo pero mirad por ahí mirad las webs que ha dicho mirad la web de APTP de RedUne de ARP porque si os interesa lo que cuenta él es un primer paso y no solamente para que vosotros os investiguéis y os enteréis sino para que habléis con la gente porque la formación del pensamiento crítico es esencial sobre todo ahora que eso que los grupos de Telegram no hay quien entre en ellos y no hay quien desmienta y están difundiendo muchísima desinformación si a alguno le interesa tenemos aquí unas revistitas de las que hace la asociación tenéis por ahí como ya ha dicho Emilio folletitos y bueno vamos a dejar que termine Carles yo decir que gracias por venir espero que os haya gustado el reportaje si se hace largo lo que sea me contáis donde se ha hecho largo para que estoy a tiempo de editarlo todavía porque igual al inicio demasiada televisión no está bien bueno luego ya lo analizaré pero bueno y no sé gracias por venir a mí me hace ilusión la verdad o sea que gracias a todos por venir adiós que gracias a todos que gracias a todos que gracias a todos